Se puede, uh, ahí salió algo debajo de un camalote Mirá, un calamote Un calamote Buenas, ¿cómo va? ¿todo bien? Bueno, ese adelantito que vieron recién es parte del video que van a ver a continuación Es un video bastante viejo Fue de cuando me compré la primer cámara Que la usaba más que nada siempre en el pecho filmando en primera persona Y no hablaba mucho Me acuerdo que me decían en esos videos Y no lo subí antes porque perdí muchas escenas Y algunas tomas se grabaron sin sonido Así que bueno, sigamos No sabía Y maestro, ¿sale algo? ¿Sale algo? Sí, algo sale ¿Con el mojarrero o con...? Sí, con el mojarrero, ¿cómo es? Con carajol tiene que tirar si quiere sacar boga ¿Están saliendo boguitas? Ah, ahora voy a tirar A ver A ver ¿Qué son? ¿Palometas? ¿Palometitas? Y acá yo casi más A ver Son ricas fritas esas Mirá Ah, mirá No, no Esta le corté la pinta para ponerla allá ¿Para encarnar? Sí ¿Con boya? Sí, con boya Es porque se mueven todavía tan vivo Disculpa, ¿tendrías un cuchillito para apretarme? Sí, un cuchillo cualquiera Ah, ahí está Ah, ahí está Mirá ¿Qué son los palometas? Palometas ¿Qué es eso? Corazón ¿Eh? Corazón Corazón Sí Ah, ahí se me pula Ah, me lo comí Bueno, recién corté todo y armé una bollita Y tengo que encontrar un palito para ponerlo Y tengo que encontrar un palito para ponerlo Se lo voy a encarnar con la caña, con la otra caña Esas son ranas, ¿escuchan? Son ranas Se pueden, uh, ahí se abrió lo de abajo de un camarote Se pueden pescar Mirá, un calamote Un calamote ¿Estás pescando? Sí Mi papá casó ¿Ves? No, no traiga Están hamburguesos Están hamburguesos ¿Vos sos el chico de pesca urbana? Sí ¿Ven los videos? Sí ¿Vos mirá nomás con los peces y después los soltás? Sí A veces los como también Pero... Son grandes Uh, gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, me parece que le voy a tirar la mierda No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no Ahí salió otro contra la pared, no sé qué era Para, no es tan chiquito No, no No, 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 no No, 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 no